¿Qué es lo que haces, macho? Una fotillo Me está dando el sol y no me he dado la crema Me está dando el sol y no me he dado la crema Me está dando el sol y no me he dado la crema Me está dando el sol y no me he dado la crema Me está dando el sol y no me he dado la crema Me está dando el sol y no me he dado la crema Me está dando el sol y no me he dado la crema Me he dado la crema Me he dado la crema Me está dando el sol y no me he dado la crema 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 Dale un poquito más, ¡hasta la próxima! Tres, un, un... Hostia... Y yo, no, no, que estás bien, eh! Ana, si ve de primero! Sí, de... Pues igual le para ahí... No, no, no... Venga a la cesta, ven... Estás bien. Tú lo dices... Vamos. Muy bonito, eh? Pero no es cuarto Ya te lo digo yo Esto no es cuarto menos ni por el forro de mis cojones Otro lado, luego de lo conformaré A la izquierda ese desplome, no? La primera, una, dos, tres y cuatro Las cuatro que tiene El daño es de cojones hasta aquí Tiene unos cazos de puta madre Está muy bonita, eh? Ya lo creo No tengo cazos, no tengo buzones Había, hay un pasito ahí que me he hecho a la izquierda al final El mojado Eh? El borro mojado Si yo me meto por el medio Si así haz puntuas Yo por mi encantado de subir andando, eh? Las chimeneas no las hacemos, no hay problema Bueno tío No lo compro, estoy aquí ya No lo compro el teñillo No lo compro el teñillo No lo compro el teñillo Yo creo que es descarga Es por aquí Es por aquí a viña Gracias.